Hola a todos, bienvenidos al canal de Cocina Delicioso. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar a preparar una rica agua de horchata a base de pinole. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharada de esencia de vainilla, pinole, leche natural, una taza de leche evaporada y leche condensada al gusto. Bueno, estos ingredientes van a alcanzar para 2 litros de agua de horchata a base de pinole. Bueno, lo primero que vamos a agregar es la taza de pinole. Después vamos a agregar la cucharadita de esencia de vainilla. Ahora le voy a agregar la leche natural. Luego la leche evaporada. Y la leche condensada será al gusto, recuerden. Y lo vamos a mezclar perfectamente. Bueno, pues esta agua ya quedó lista. Y bueno, yo le voy a agregar unos hielos. Ya es al gusto de cada quien si le quiere agregar uno para que esté más fresquecita. Bueno, los invito a suscribirse a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis deliciosas recetas. Compartan por favor, denle like y nos vemos en un próximo video.